Los tratamientos han sido desde el principio, al menos desde el 2012, quienes han demostrado ser más eficientes en la gestión del gasto, quienes menos han vulnerado las limitaciones del déficit público y además quienes han salvado a Montoro y al gobierno de Rajoy en el año pasado del incumplimiento de los objetivos de déficit frente a Europa que habían incumplido tanto la Administración central como las comunidades autónomas. Pero bueno, las dos iniciativas tienen cosas interesantes. Las dos hablan de mejorar la situación económica municipal, pero ninguna de las dos se plantea abordar de verdad los graves problemas que atraviesan las entidades locales, tanto en orden al ejercicio material de la autonomía local como en lo relativo a la necesidad de abordar el modelo de financiación local para alcanzar la suficiencia financiera imprescindible para el ejercicio real y efectivo de la autonomía. Las dos responden a las demandas de la Federación Española de Municipios y Provincias expresadas en la Junta de Gobierno Extraordinaria del 6 de abril de este año. Pero ninguna de las dos recoge el conjunto de las propuestas, solo recogen la reinversión del superávit. ¿Por qué? Porque las dos hablan de reinversión del superávit, ampliar el plazo de reinversión del superávit hasta el 31 de diciembre de 2018, porque es de puro cajón que, si la ley de presupuestos se va a aprobar en junio, no va a dar tiempo material de tramitar los expedientes de contratación para llevar a cabo las inversiones. Por tanto, las dos buscan un acuerdo fácil. Pero ninguna de las dos va a la raíz del problema. ¿Y cuál es la raíz del problema? La raíz del problema se llama Montoro. La raíz del problema es la Ley 27 de 2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, más conocida como Ley Montoro. Esta es una ley recentralizadora que evidencia la desconfianza del Gobierno Rajoy en la autonomía local, que recorta competencias locales, que introduce ajustes presupuestarios y de gestión en las únicas administraciones, precisamente en las únicas administraciones públicas, que van más allá de los objetivos de déficit y las únicas que han demostrado ser eficientes en la ejecución del gasto público. Las administraciones más próximas a la ciudadanía, las que mejor conocen sus necesidades, sus problemas y sus aspiraciones, las que mejor pueden incorporar la participación de los ciudadanos en el diseño e implementación de políticas públicas y la evaluación también de estas bajo los principios de subsidiariedad, autonomía y profundización democrática. Castigar a 8.125 municipios, como hacía la Ley Montoro, es injusto e injustificable. Es un ataque que, como han demostrado los datos, el superávit desde 2012 y en la eficiencia en la gestión de los recursos públicos, solo tenía una finalidad política e ideológica. La Ley Montoro del 2013 es además el trasunto de la vergonzosa reforma del artículo 135 de la Constitución. Esa reforma que se hizo precipitadamente en un verano, sin consulta a la ciudadanía y sin el debate ciudadano necesario. Es una ley, una reforma, la del 135, que se traduce en una ley que antepone el principio de estabilidad y el pago de la deuda a los bancos, con preferencia a la prestación de servicios públicos esenciales. Para procurar el bienestar de los ciudadanos, pensemos que las administraciones locales han reducido desde la aprobación de la Ley Montoro 99.000 efectivos, 99.000 empleados y empleadas públicas, que son casi el equivalente a la suma de la reducción en la Administración del Estado y en las comunidades autónomas. Hemos dicho alguna vez, y lo sostenemos, que la Ley Montoro, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de 2013, es el equivalente a la Ley Mordaza para el libre desenvolvimiento de nuestros ayuntamientos. La ley se realizó sin consenso y con evidentes problemas de constitucionalidad. Hubo 3.000 ayuntamientos, 3.000, que suscribieron un recurso en defensa de la autonomía local. Hubo 10 recursos de inconstitucionalidad más. Ya ha habido dos sentencias, en marzo y en junio del 2016, que han derogado 26 de los 43 artículos de la Ley Montoro. Parece que a Montoro lo persiga el Tribunal Constitucional. De momento, mientras no lo persigan los juzgados de lo penal como a otros, parece que va bien, él va tranquilo. Pero nosotros no. Los ciudadanos y ciudadanas de este país no podemos estar tranquilos cuando las reformas de Montoro acaban siendo anuladas por el Tribunal Constitucional. Léase Amnistía Fiscal, léase Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Corporaciones Locales. Quedan vivos 16 artículos de la Ley Montoro. Y esa ley, además, va a seguir siendo recortada porque quedan pendientes nueve sentencias que saldrán a lo largo probablemente de este año. Queremos recordar, además, que estas mociones, estas PNLs, no van a la raíz del problema porque olvidan, además, que nosotros ya tenemos un posicionamiento en estas Cortes. El 14 de octubre del año pasado, en la Comisión de Justicia, a iniciativa de Podemos, se aprobó una declaración en la que se pedía instar al Conseil para que a su vez instara al Gobierno de España para la derogación de la Ley Montoro, para la formulación de un gran debate con participación de comunidades autónomas y de representantes del mundo local para el modelo de financiación de las corporaciones locales. El Conseil tenía tres meses para ejecutar ese acuerdo. Desconocemos si lo ha hecho. Y por eso nosotros volvemos a reiterar y traemos al Pleno unas propuestas similares. Unas propuestas similares, unas enmiendas que incorporan a las PNLs estas en las que intentan el Partido Popular y el Partido Socialista ver quién se pone la medalla. Nosotros no queremos ponernos ninguna medalla. Nosotros queremos que se sigan las recomendaciones, que se responda a las propuestas de la Federación de España y de los municipios y provincias y que se sea coherente con lo ya acordado en la Comisión de Justicia y, por tanto, que se amplíe el contenido de las proposiciones no de ley para ir a la raíz del problema, para ir contra la Ley Montoro. Por tanto, nosotros defendemos estas enmiendas con un criterio básicamente constructivo. Y por eso, además, porque queremos ponerle fecha a los compromisos para que no nos pase como con la declaración de la Comisión de Justicia del 14 de octubre del 2016, hemos puesto que, además, se inste el Consejo, insta al Gobierno de España para que, dentro de este año, presente un anteproyecto de ley de reforma del régimen local sobre el cual podamos construir los consensos necesarios entre todos los agentes implicados en el mundo local. Por eso y porque queremos que las aspiraciones de la Federación Española de municipios y provincias se incorporen. También hemos planteado la modificación, la flexibilización de la regla del gasto. Por eso, porque queremos seguir avanzando y porque queremos poner fecha fija a las grandes reformas que necesita este país. Por eso y porque, además, tampoco renunciamos si recogemos el guante del señor Mata, del Partido Socialista, para abordar conjuntamente otra propuesta para modificar, para acabar con las leyes de estabilidad en este país que vienen de ese vergonzoso artículo 135 de la Constitución, reformado, de manera apresurada y sin ningún consenso. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Montiel, por la presentación de las EUS-MENES. Ahora tendrán yo dos intervenciones y me voy a permitir hacer algunas correcciones. En primer lugar, no me consta, y al acta de la sesión me remito, que haya utilizado el verbo imponer. Pero si el señor Rubén Ibáñez lo dice, podría ser posible que haya tenido él un lapsus intelectual. Pero le voy a decir algo. No se trata de reiterar lo que ya se aprobó el 14 de octubre del 2016. Le he explicado a usted que mejoramos y ampliamos el contenido de esa proposición de ley aprobada, por cierto, con el voto en contra del Partido Popular, en el que además íbamos más allá fijando también un procedimiento y un calendario para intentar buscar el consenso para una de las grandes reformas de este país, que es la reforma de las corporaciones locales, la reforma del gobierno local, que además es uno de los objetivos que ya se planteó Aznar, creo, en su segunda legislatura, la segunda descentralización. La llamaban y nunca se llevó al término. Algo de lo que luego también habló el gobierno socialista años después y tampoco se llevó al término. Y luego, como ya le ha dicho el señor Mata, me lo ahorro, el techo de gasto sí que se puede modificar cuando se habla de la flexibilización del techo de gasto no financiero. Por tanto, me ahorro explicarle esa parte. Lamento que no entren ustedes a sentar las bases de ese consenso para el cual nosotros pedimos ahora el acuerdo de todos los grupos mediante nuestras enmiendas, porque de ahí tiene que nacer la reforma del nivel municipal, del nivel territorial municipal. Respecto al señor Mata, mire, yo, señor Mata, me agrada esto que han encontrado ustedes del error intelectual. La reforma mal planteada del 135 es fruto de un error intelectual. Zapatero fue más merkelista que Merkel. En resumen, llevó a la Constitución de manera precipitada una reforma que no era necesario que se incorporara a la Constitución, porque la Constitución ahora tiene una serie de rigideces que nos impide jugar con esa cláusula. Solo una parte de la reforma del 135 quedó diferida para el 2020. Otra parte entró en vigor de manera inmediata. ¿Y por qué? Por la ley orgánica 2-2012, porque la propia 135 y una disposición adicional nueva que se creó en la Constitución decía que en el plazo de un año se aprobaría una ley orgánica para llevar a cabo los principios de estabilidad. Y esa fue la ley 2-2012, cuyo corolario en el ámbito local fue la ley 27-2013. Por tanto, es cierto, hay que derogar la ley 27-2013. Para empezar, hay que seguir hacia arriba con la ley orgánica de estabilidad presupuestaria, la de 2012, y hay que plantearse, revertir, revertir. Para el futuro Gobierno de España, que saque a Rajoy de las instituciones, tenemos que plantearnos conjuntamente revertir la reforma de la Constitución del artículo 135. Yo quería aprovechar para reivindicar el papel de los ayuntamientos, porque lo normal además es que se reivindique el papel de los grandes ayuntamientos. Usted ha hablado ahora del Ayuntamiento de Valencia. Y es cierto, en el 2016, de los 7.083 millones de superávit que presentaron los ayuntamientos de España, 1.115 eran del ayuntamiento que preside Manuela Carmena, 120 eran del ayuntamiento de Valencia y también de los ayuntamientos de Barcelona y del ayuntamiento de Zaragoza. Pero de los otros ayuntamientos, de los ayuntamientos pequeños, que además de los que yo vengo y hay algunos representantes aquí también, a los que les cuesta un esfuerzo enorme, han dado una grandísima lección de eficiencia en la gestión cuando han sido ellos, porque hasta 7.000, solo 1.500 han sido los cuatro grandes ayuntamientos que he citado, cuando han sido precisamente los pequeños municipios de este país los que han conseguido más de 5.500 millones de superávit. Y por tanto cuadrarle las cuentas a un montoro incapaz, a un montoro incompetente, a un montoro que está contra el municipalismo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Monti. Gracias, señor Montiel. Señor Ibañez. Gracias, señor Monti.